Un vigilante de una empresa de carga asesinó a un motorista luego de una discusión entre ambos. El hecho sucedió la mañana de este 27 de septiembre en el kilómetro 14 de la carretera Comalapa del distrito de Santo Tomás. Según información de la Policía Nacional Civil, el vigilante mató al motorista con un arma de fuego. Posteriormente, ingresó a una caseta y se quitó la vida. El Instituto de Medicina Legal acordonó el lugar y alrededor del mediodía retiró los cuerpos para realizar las respectivas autopsias. Con imágenes e información de Denis Sargueta, este es un reporte para la Prensa Gráfica.